¡Gracias a todos! Hola, Beatriz. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, Javi. Otra vez ha venido para colaborar junto a nuestro programa y, por supuesto, al campo para dar la suerte a dos personas. Vamos a desvelar, ya lo están viendo en pantalla, cuál es la respuesta correcta. La pasada semana, la C. Gracias a nuestros amigos de Al Campo promocionamos la crema facial de serpiente. Opción C. Muchos han sido los que han colaborado, los que han llamado, los que han mandado correo electrónico, pero tan solo unos cuantos han dado esa opción C como correcta. Y están aquí, en esta cesta que está custodiada por Beatriz. Cuando quieras, primer ganador o ganadora de la noche. Un carro de la compra va para, valorado en 50 euros, gracias a nuestros amigos de Al Campo, María del Carmen Aguado Blanco. Ella es la primera ganadora de esta noche. Ya sabes que en breve nos vamos a poner en contacto contigo. 50 euros en productos de alimentación, los que tú quieras, por supuesto, de la marca Auchan. Vamos con el segundo ganador, Beatriz. Vamos a ver la mano inocente. Vamos a ver quién será la próxima o el próximo ganador. Mariana Moral Peño. Ella es la segunda ganadora del carro de la compra, valorado en 50 euros, gracias a nuestros amigos de Al Campo. Nos vamos a poner en contacto en breve con vosotros, en este caso con vosotras. Y vais a ser las protagonistas del carro de Al Campo la próxima semana, ya que vais a tener 50 euros para gastar en productos de alimentación. Como por ejemplo, el atún claro, por ejemplo, es la preferencia de esta semana. Vamos a jugar, de hecho, con este producto. Tres latas de atún natural tienen un precio. ¿Cuál es? Si usted lo sabe, ya sabe que puede participar con nosotros a través del correo electrónico y nuestro teléfono. Ahí van esas tres opciones. La A, la están viendo en sus pantallas, 1,75. La B, 1,68. Y la C, 1,80 euros. Tres opciones, tres precios. ¿Cuál será el precio justo de este producto Al Campo? Ya saben que pueden participar a través de nuestro teléfono 925 49 11 13. A lo largo del día pueden dejarnos su respuesta, sus datos personales y su DNI. Y por supuesto también más rápido, el correo electrónico unos y otros, arroba teletoledo.tv. Jugamos con Al Campo, con la marca Auchan. La próxima semana más productos y dos nuevos ganadores en nuestro carro de la compra de Al Campo. 50 euros para cada uno de ellos en productos de alimentación. Beatriz, muchísimas gracias. Ha sido la mano inocente. Seguimos. Hay mucho más que ofrecer. Y Al Campo, por supuesto, está esperando recibir su visita. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!